A ningún conductor se le olvida en una noche cerrada con mucha oscuridad llevar las luces de su coche apagadas, no ya sólo para poder ver bien la carretera sino también para poder ser vistos por los demás conductores y usuarios de la vía. Detectar cuándo y cómo cambiar las luces de tu coche es una cuestión de seguridad, ya que es un elemento que afecta directamente a nuestra conducción. Por eso se recomienda cambiar las luces de nuestro coche bien cada dos años, cada 50.000 kilómetros o directamente cuando detectemos una anomalía en una de ellas. Sea la situación que sea, haz el cambio siempre por parejas. Es muy importante evitar caer en la tentación de cambiar las luces sin asesorarse previamente. No debes colocar lámparas de xenón o led en faros preparados para las lámparas halógenas. Por eso el primer paso para realizar el cambio es que te asegures del tipo de luz que se ajusta a tu vehículo. Pedir las luces que necesitas por internet es una opción segura, fiable y con muchas opciones para cada tipo de coche. En el portal de compras ebay podemos encontrar miles de soluciones para la iluminación de nuestro vehículo. Es tan sencillo como entrar en el apartado especial dedicado a faros y a luces indicadoras o bien buscar la compra que ya sabemos que queremos realizar. Fíjate en todas las subsecciones que te ofrece. Aquí podrás seleccionar entre bombillas y led, faros delanteros y traseros, luces antiniebla, así como luces de matrícula o los indicadores laterales. Y también puedes filtrar por tipo de marca, color, tecnología, estado del producto, precio o ubicación dentro del coche. Es súper sencillo. En el apartado de búsqueda puedes introducir tu modelo exacto de coche para que los resultados sean 100% compatibles con tu vehículo y todo con la garantía al cliente de ebay. Si recibes el artículo que has pedido, te devuelven el dinero. Puedes recibirlas en tu casa o cambiarlas tú mismo o dejarlo en otras manos y enviarlas al taller que tú elijas. En ese caso, puedes solicitar que el vendedor registrado de ebay envíe los faros o las luces directamente al taller que elijas. Así de sencillo. Con ebay siempre vas a encontrar a un aliado para los problemas que surjan en tu vehículo.